Saludos amigos, hoy intentaremos realizar un dibujo pero vamos a incorporarle tinta de bolígrafo para que podamos visualizar un poco más la línea bien, yo hice a grosso modo un trazado preliminar para para ser más preciso con respecto a lo que había les había dicho de el trazado de la línea de la línea continua es decir si trazo esta línea lo haré de esta forma continuamente tratando de respetar tratando de respetar el contorno de las formas entonces ok el asunto es que estos lápices están soltando mucho la línea no entonces aquí vamos a iniciar aquí si hay que detenerse un poco por los detallitos pero aún así pretendemos que la línea sea continua es decir tanto de esta forma va como de esta forma no 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 Gracias por ver el video 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 En este caso es una sola línea La que se realiza Lo que pasa es que también el bonigrafo debe... Mantener su conexión con la gravedad Es decir, es decir, debe estar inclinado para que... Para que... Incluye la tinta... Y... 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 Así que... Y... En este momento estoy en un patio en donde también está lloviendo Y si notan me han caído unas gotas de agua Entonces gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme Y será hasta otra ocasión Felicidades